¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os traigo otra entrega más de KadoK2. Bueno, pues os voy a hablar de un producto en particular, aunque tengo tres de esta misma gama, de Essence y son las sombras Stay All Day. Estas sombritas son de larga duración y a mí lo que me ha pasado de ser que me ha gustado con estas sombras tienen un periodo de caducidad de... os lo voy a decir ahora mismo... de 12 meses, ¿vale? Yo tengo tres. Tengo dos de hace dos años aproximadamente y luego tengo una de hace un año... un año va a ser ahora en diciembre, ¿vale? El último de diciembre. ¿Qué me ha pasado con estas sombras? Cuando compré las dos primeras, ya en ese momento estaban como algo secas, ya me ha costado difuminarlas. No sé por qué, no estaban abiertas, por lo menos cuando yo las compré no estaban abiertas. Antes de hacer el año ya se me habían secado. Esta me ha pasado lo mismo. Hasta que ya tienen dos años, bueno, ya estaban secas, ¿no? Pero esta me ha pasado lo mismo. Yo creo que al ser unas sombritas de larga duración, por eso simplemente por eso yo creo que son más secas, porque al tener menos aceite se secan antes. Sí quedan muy bien el párpado, no se mueven, eso sí, tengo que decirlo. Pero a mí se me han caducado antes de la fecha de caducidad. He intentado revivirlas, ¿vale? La tengo las tres así, como veis, he intentado revivir con un poco de contorno de ojos, porque ese truquillo se lo vi a una chica en Facebook ahora mismo, no me acuerdo cómo se llama, pero digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y nada, o sea, sí veis que están un poquito así como más jugosas, pero en el ojo quedan a parches. Y yo la verdad es que no creo que vuelva a comprar sombras de Essence de estas gamas. Yo tengo sombras de Essence y de Catrice, de Catrice las tengo del lineal normal y las tengo también de colección y me van fenomenal, no se me han secado y tienen ya un par de añitos. De Essence también tengo alguna que otra de colección y me ha pasado lo mismo, o sea, no se me han secado. Pero estas, yo no sé si es por su formulación, pero nada, no voy a volver a comprarlas. De todas maneras, yo estoy pensando que como tampoco es una cosa que utilice a diario, no tienen una caducidad muy alta como pueden tener unas sombras en polvo, yo pienso que creo que son mejores las sombras en jumbo o en lápiz que se pueden sacar puntas, porque si se seca, se puede secar a lo mejor la punta o es más difícil que se seque, o un lápiz por ejemplo es más difícil que se seque, que una sombrita que tiene una superficie mucho más amplia está a la vista y claro, tanto al ir y cerrar pues se acaban secando. Así es que nada, que se van directamente a la basura porque es que no valen para nada, o sea que quedan las parches en los ojos, ya no valen para nada. Se me han caducado, sí, es una pena. Esta es la otra cara de la moneda del maquillaje que muchas veces compramos y mira que yo tengo poquita cosa, tampoco tengo mucho y todo lo que tengo lo utilizo, pero aún así hay cosas que no vas a gastar en la vida y cosas que se estropean, así que nada, que están caducados y que se van a la basura. Bueno chicos, pues esto ha sido todo, ha sido otro vídeo cortito, pero bueno, me apetecía enseñaroslo y hablaros un poquito de esta sombra, que a mí me han decepcionado bastante. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos. Gracias.